Bueno amigos, hoy inicio con un nuevo video, especialmente a todos nuestros paisanos que radican o que viven en el estado de Guerrero, aquí vemos el portal del gobierno del estado de Guerrero, el portal oficial, donde a través de este enlace, aquí está, nosotros vamos a poder hacer el pago de la tenencia, ahora si en línea, sin necesidad de acudir a una oficina, simplemente nosotros ingresamos la serie del carro, del motor, la placa, ingresamos un número de teléfono porque aquí nos dice que se te notificará por mensaje a tu celular la fecha, parte de la cual podrás acudir a nuestras oficinas a recoger tus placas, hologramas y tarjetas de circulación, por ese motivo pues nos están pidiendo el número de celular o de teléfono, bueno, una vez que le damos en buscar, nos va a arrojar los siguientes datos, bueno, aquí se veis importante, aquí está, miren, bueno, algunos datos tendrán que cubirlos, por motivos de seguridad, bueno, aquí vemos ya los siguientes datos, lo que nos interesa es esto, aquí tengo, creo que es una deuda, no recuerdo la verdad, pero son 300 pesos, 230, referéndum de tenencia, 300, canje de placas, porque me imagino que nos van a dar otras placas, porque es la primera vez la verdad que pase por esta extracción, entonces me imagino que van a dar otras placas, lo importante es lo que vamos a pagar, aquí nos dice total, apagar, y desde aquí nosotros podemos hacer nuestro, este, nuestro pago, entonces, vamos a darle a la que donde dice pagar, solicitar pago, y dice la referencia de pago se ha generado correctamente, para realizar el pago en ventanilla bancaria íntimos hojas de referencia, una vez, a ver, a ver, un compromiso electrónico después, tres, dos, con un cheque, bueno, aquí miren, a lo que iba a decir, esto lo podemos imprimir igual, pues para poder, hacer, este, hacer el pago en algún banco, ya está ahí la referencia, aquí se les muestro, a ver, bueno, ahí nos manda para imprimir, ahí está, ahí está la hoja de referencia, se imprime y listo, pues ahora nos presentamos, a realizar, pues, el pago correspondiente, en este caso, es que vamos a hacerlo, bueno, voy a llegar hasta donde puede llegar, ¿verdad?, con la tarjeta de débito, en este caso le vamos a dar clic en esta imagen, y, entonces lo voy a cerrar, a ver, ahí está, me está abriendo la, la página, donde vamos a poder hacer el pago de manera, pues ahora sí, online, o en línea, a ver, creo que el internet, o es mi, como es la página, pero se tarda un poco, vamos a esperar, que cargue, y vamos a ver, cuáles son los datos, bueno, ahí está el nombre del titular, sale, entonces, ahí está la referencia, concepto pagar, y nuevamente aquí nos pide, pues, este, la información, vamos a pagar, correo electrónico, vamos a poner un correo electrónico, a ver, qué sucede, a ver, ahí está, selecciono medio de pago, cheque en línea, avisa, selecciono en forma de pago, vamos a seleccionar donde dicen, tarjeta de crédito y débito, aquí vamos a ingresar, los datos correspondientes, número de titular, número de tarjeta, código CVV, está en reverso la tarjeta, y le damos en pagar, y automáticamente, se realiza el pago, y a la vez nos arroja el sistema, un comprobante de pago, pues yo creo que, pues, ya lo he hecho, este va a ser el segundo año, lo he hecho de esta manera, y pues, este, funciona muy bien, la verdad, no tiene problemas, entonces, pues, se los recomiendo para que lo hagan así, los que gusten, y los que gusten acudir, pues, ahora sí, como tradicionalmente se hace en la oficina, pues, igual lo pueden hacer, pues, esta información para los amigos, para los compañeros automovilistas, que gusten hacer el pago online, de su tenencia, siempre y cuando, pues, radiquen, o su pago, lo realicen aquí en el estado de Guerrero, pues, amigos, esto ha sido todo, espero que les haya servido la información, si es así, los invito para que nos regalen un me gusta, se suscriban a mi canal, y comparten este video, para que llegue a más personas, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!